Acabo de terminar una conversación que me da muchísimo gusto. El mundo del deporte, del ciclismo, hace parte de mi vida, lo disfruto, lo quiero. Con este señor, que yo he admirado, pero muchísimo, me ha dado la vida, la oportunidad de tener esta conversación. Estuve con Egan Bernal, nuestro campeón. Bueno, nada de eso, que no se pierdan la conversación, estuvo buenísima y espero que me inviten de nuevo para acá. Claro que sí, no se pierdan el profesor, con la educación todo se puede y ha sido un gusto compartir, ya les va a llegar a ustedes.